Los gobiernos de Colombia y Ecuador informaron el miércoles sobre la detención de uno de los cabecillas del grupo armado responsable de los secuestros y ataques en la frontera común. En medio de la cacería conjunta para atrapar a Walter Artízala, alias Guacho, las autoridades capturaron en el puerto de Tumaco a Vicente Canticus Pascal, un jefe de los disidentes de la ya disuelta guerrilla de las FARC, conocido como Brian. El hombre está implicado en ataques contra la policía y torres de energía que han dejado sin servicio a los 200.000 habitantes de Tumaco, una de las localidades con más narcocultivos del mundo. Según la policía, también era parte de la cadena de producción y tráfico de drogas en el Pacífico con destino a Estados Unidos. Las autoridades sospechan que Guacho, jefe del Frente Oliver Sinisterra, trabaja para el cártel mexicano de Sinaloa y es el máximo responsable de los inusuales ataques que enfrenta Ecuador en la zona limítrofe. Ecuador y Colombia aún no logran recuperar los cuerpos del equipo de prensa ejecutado a balazos tras su secuestro el 26 de marzo en el lado ecuatoriano de la frontera. Los rebeldes cometieron además un segundo secuestro, el de una pareja de ecuatorianos. Los gobiernos ofrecen una recompensa de 230.000 dólares por el jefe del grupo.